Sabemos de que el Profe Bolillo es un referente para el fútbol colombiano y el fútbol mundial, respetando totalmente y muy de acuerdo con lo que dice, porque no voy a juzgar a nadie, pero no todos los jugadores entran en ese ámbito del buen comportamiento, de la ilusión de crecer primero como persona, como jugador y ser una persona íntegra y se preocupa principalmente por pintarse el pelo, por el carro, por la cadena de oro. Eso sucede y realmente si él lo ha dicho es porque lo ha visualizado, pero hay algo que hay que aclarar, que no todos los jugadores estamos dentro de esa calificación. Bueno, y el segundo tema, me disculpa, es que hemos visto en este Atlético Nacional, junto a los hinchas y junto a colegas, un equipo que tiene menos posesión, que tiene de pronto más juego largo y directo, y que va más de contragolpe que de pronto de fijarse o posicionarse en campo rival. Esto ha generado la idea de que es un nacional más defensivo. ¿Ustedes cómo analizan eso o cómo interpretan esa idea? Bueno, creo que hasta ahora estamos terminando de asentar las ideas que quiere el profe Guimarães y su cuerpo técnico, y en la interna del grupo, la preocupación por mantener una solidez defensiva, que era, entre comillas, lo que más nos estaba faltando anteriormente, hemos pecado un poco y nos hemos replegado un poco de más, pero estamos consiguiendo ese equilibrio para así poder continuar siendo ese equipo que hace buen fútbol y que por partido siempre mete mínimo uno o dos goles. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio y creo que vamos con muy buen camino. Pregunta John Jaime Osorio de Blue Radio, se prepara John Eric Gómez del Colombiano. Hola Gerson, un saludo muy especial. El técnico habló mucho de trabajar la efectividad y que eso ha hecho en la semana. ¿Eso cómo se trabaja? ¿Con trabajo de definición o tiene que ver con toda la idea de juego desde la salida de la pelota hasta la llegada? Total, tú lo has dicho. Creo que la efectividad tiene que ser algo muy global en un equipo de fútbol, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, y a eso también le podemos llamar equilibrio. Estar muy bien en la parte de atrás y poder hacer daño y ser eficaz y efectivo en la parte de adelante, que es lo que nos dará, obviamente, sumar de a tres puntos cada partido. Pregunta John Eric Gómez del Colombiano. ¿Se prepara Johnny Gutiérrez de Antenadas? Gerson, un cordial saludo. Gerson, ante Santa Fe ustedes dejaron muy buena imagen. Por momentos, momentos de buen fútbol. Les faltó sostenerlo un poco, pero después ante Kida y Tolima volvieron las dudas. Dentro del grupo de jugadores, ¿qué hablan ustedes? ¿Qué les puede estar pasando más allá del concepto que tenga el cuerpo técnico? Entre ustedes, ¿qué le falta a este Nacional para ser más continuo en su fútbol? Bueno, vuelvo y reitero lo que ya dije. Hasta ahora estamos asentando en el grupo las ideas que tiene el profe. Creo que hay que tener un poco de paciencia y el grupo está muy fuerte. Estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer, en que tenemos que tener una solidez defensiva y continuar con esa eficacia ofensiva que siempre nos ha caracterizado. Así que se está trabajando en el tema y esperamos ser un equipo muy equilibrado lo más pronto posible y así conseguir sumar de a tres cada partido. Pregunta Johnny Gutiérrez de Antenadas. ¿Se prepara Jaiber Escobar de Minuto 3? Gracias, David. Gerson, recuerdo que el profesor Antonio hablaba que se resbalaban más fácil en las piedras chicas que en las piedras grandes. Esto como para referenciar a esos equipos como el Deportivo Pereira, como Equidad. En el interior, ¿cómo se están mandando este tipo de encuentros? Porque todos sabemos que un partido interatlético nacional representa mucho para una ciudad y también para este tipo de equipos. ¿Qué han hablado desde Pereira y cómo cuidarse de esos equipos que sobre el papel de punto no tienen tantas inversiones, pero que con Nacional puede ser un partido distinto? Yo creo que Nacional es un equipo demasiado grande y en la interna y en lo global siempre estamos conscientes de que hay que ganarle a todos. Es la única manera de conseguir los objetivos, de conseguir los títulos, es ganándole a todos los equipos. Y otra cosa que reitero, en Colombia el fútbol es demasiado parejo, no hay favoritos. Así que todos los partidos los visualizamos y los encaramos con la misma responsabilidad y a la altura. Pregunta Jaider Escobar de Minuto 30, se prepara a Leicardo Neuwin Esports. Gracias David, el saludo de nuevo para los colegas, por supuesto también para Gerson. Gerson, se ha hablado mucho de las declaraciones de Jefferson Duque, en particular, ¿cómo las tomó usted y cómo siente que las tomó el grupo? Bueno, realmente tengo una muy linda relación con Duque, creo que de pronto exageró un poco en hacerlo público, pero son cosas que hay que hacerlas en determinado momento, que hay que hacerlas en la interna del grupo, porque tenemos un gran grupo para que no sucedan cosas por no darlo todo, por negligencia, por no esforzarnos al máximo. Creo que eso no puede suceder en Atlético Nacional, vuelvo y reitero, total apoyo. Si de pronto creen que esto causó malestar en la interna del grupo, para nada, siempre se habló, se compartió lo que dijo Duque y se respeta porque es nuestro referente y siempre sabemos de que todo lo que hace, lo hace con veras a ayudar, a fortalecer, a echar para adelante el barco que él es el capitán de él. Muy bien, gracias David. Gerson, discúlpeme que le cité el pasado reciente con el profesor Osorio, pero es que le decía ahora al profe Guimarães que Nacional está en un proceso de cambio. Lo siento así, ¿no? Porque venía siendo una cosa muy distinta a la que intenta hacer ahora. En ese proceso de cambio, ustedes los extremos que son tan importantes hoy por hoy en el fútbol, tienen que modificar mucho su estilo de juego a lo que pretende el profesor Guimarães. Tiene que recuperar posiciones defensivas o le da libertad para que de mitad de cancha sea desequilibrante y pueda resolver como realmente es el estilo suyo como jugador de fútbol. Gerson, un abrazo. Dice Arley, creo que venimos de un acostumbramiento demasiado marcado. Creo que el 99% de los equipos colombianos juegan con extremos muy abiertos y el profe en momentos quiere implementar algo diferente. Pero creo que lo quiere hacer porque sabe que tenemos la habilidad de modificarlo o de potencializar lo que él quiere con lo que ya tenemos. Y lo que dice, se está en un proceso de cambio, de evolución, de jugadores jóvenes que juegan muy bien, pero que están empezando a tener esa cantidad de partidos. Y es tener un poco de paciencia que poco a poco vamos a ir consolidándonos, como lo reitero, y vamos a ser ese equipo importante y ganador como siempre debe ser. Pregunta Jonathan Muñoz de Fútbol. ¿De qué hubo radio se prepara John Hill de Deportes G5? Gracias David. Ahora muy buenas tardes para vos y para todos los compañeros. Buenas tardes para Gerson Candelo. Gerson, siguiendo también un poco la línea y el discurso que nos presentaba ahora el profesor Guimaraes, decía que se ha trabajado la presión para que ustedes no sientan tanta presión y puedan penetrar a equipos ordenados, en este caso mañana contra Pereira. ¿Cómo se trabaja la presión en Atlético Nacional y cómo se bajan esas cargas, sabiendo que cada vez que se viste la camiseta verdolaga, pues de por sí ya genera una presión extra? Y usted pide paciencia, ¿hasta cuándo? Si por lo menos en los primeros partidos han jugado, excepto de Neider Moreno, los que venían siendo habituales titulares con otros técnicos, y el discurso sigue siendo trabajar, la toma de decisiones, este término de la presión. ¿Cómo se trabaja eso Gerson y qué decirle a la gente que paciencia queda poca? Bueno, total, entendible, porque sabemos de que Nacional es un equipo ganador y en los últimos tiempos no lo hemos podido hacer. De pronto me interpretaste mal cuando me refería a paciencia, simplemente que los cambios tienen su tiempo determinado. Cuando hay cambios en la estructura, cuando hay cambios de jugadores, siempre se toma algo de un periodo para poder entenderse y consolidar cosas. Pero tenemos total compromiso, no pido paciencia para zafar responsabilidades y creo que suficiente a la altura estamos los jugadores que tenemos en el plantel para soportar todo y, bueno, finalmente regalarle a la hinchada, a la institución, el volver a ganar títulos, que es lo principal que tenemos. Pregunta John Hill de Deportes G5. Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Hola, buenas tardes. Gracias. Tengo dos inquietudes, Gerson. La primera, que el profesor le ha indicado qué posición adicional de extremo se siente más cómodo si puede hacer otra posición como lo hacía con el anterior técnico. Bueno, principalmente sabes que prácticamente toda mi vida he jugado de extremo por derecha o por izquierda, pero abierto. He estado en otras posiciones como lateral, como volante interior, pero siempre el profe pide unas cosas en particular y, bueno, hay que adaptarse a ello, hay que tratar de desarrollarlo al máximo, no dejando al lado las características personales. Y la otra, Gerson, ¿usted ha tenido conversaciones con la dirigencia para la renovación de su contrato? Sí, en determinado momento han habido conversaciones. Aún no se consolida ninguna situación de estas, pero estamos en manos de Dios. Él proveerá, él sabrá si debo continuar. Y ya creo que estamos en la lupa bajo el rendimiento y así se hará cualquier posibilidad que aparezca. Juan Camilo Álvarez, de Fútbol Red Pregunta, y se prepara Jamie Sierra del Diario Az. Hola, Gerson, buenas tardes. Nuevamente, saludo para los colegas. Analizando un poco ese frente de ataque que tiene Nacional, ¿cómo ha visto la competencia con los otros jugadores, con todos los jugadores que están sobre todo en esa posición de extremo? Y el recurso de la media distancia, ¿cómo la han ido trabajando para imprimirla en estos partidos que vienen? Bueno, competencia en todos los equipos hay y creo que es un plus que te lleva a equivocarte menos, a esforzarte más, a mantener despierto en todo momento y a dar lo máximo en cada entreno y cada que le toque jugar los minutos que sean determinados. En torno al trabajo, siempre se practican en todas las áreas, media distancia, a balón parado, centro. O sea, se tienen muchas variantes. Este equipo es muy versátil y creo que tenemos muchas herramientas para conseguir llevar a cabo todas esas expectativas que hay por parte de muchas personas que nos están apoyando. Última pregunta de Jamie Sierra del Diario BAS. Hola Gerson, preguntarle por... Ahorita hablaba de que hay que esforzarse más, hay que estar, como mejor dicho, en punta de pies, como dicen ustedes, para ser protagonistas en este Nacional, pero usted está haciendo algo adicionalmente para eso, para tener una temporada redonda. En diciembre se fueron jugadores con carreras importantes, trayectorias importantes, que no pudieron lograr cosas significativas con el club. Y yo creo que este año puede ser importante para usted, para no irse, digamos, en blanco, si ha de cerrarse su ciclo este semestre. Total de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que ya es algo personal. Muchos hacemos nuestro trabajo complementario, aparte del gran trabajo que desarrollamos en la institución. Y cada quien tiene en su casa su gimnasio, su entrenador personal, ya son cositas extras, junto con una excelente alimentación que obviamente te va a dar un plus para un mejor rendimiento. Así que la verdad no puedo aquí señalar quién haga esto, quién no lo haga, pero en lo particular, en lo personal, creo que sabemos muchos que desarrollamos esta labor a cabalidad y poco a poco vamos a ir viendo esos resultados importantes que todos están esperando, que es, vuelvo y reitero, ganar títulos porque hay ese afán. ¡Gracias!